10 y 23 en este gobierno de la mañana de la Z101 y el turno de Rosendo Tavares Villalobos. Gracias José Luis, don Álvaro, siempre el abrazo para usted, saludo para todo el equipo. Ya señores, el programa ha avanzado mucho, vamos a ser breves en este comentario para que nuestros compañeros también puedan hacer sus aportes. La situación de Haití, ya prácticamente con una declaración que acaba de emitir esta mañana el presidente de Colombia, Iván Duque, queda establecido que efectivamente sí hubo una participación de mercenarios colombianos en el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Dice el presidente Iván Duque que efectivamente un grupo de colombianos sí sabía que viajaba a Haití con el propósito expreso de participar en el asesinato al presidente de ese país. Iván Duque aseguró que las autoridades colombianas siguen aportando a la investigación sobre el magnicidio, pero esto es específicamente lo que él dice sobre esa participación de colombianos. El presidente Duque se refirió al tema y reveló que un grupo reducido de los exmilitares que viajó a Haití sí sabía sobre el operativo para asesinar al presidente de ese país. Todo apunta a que un grupo importante de personas que llegaron a Haití fueron de gancho ciego, llevados con una supuesta misión de protección, pero otras, un grupo reducido, dice el presidente Iván Duque, aparentemente tenían conocimiento detallado de la operación criminal y la intención de matar al presidente de Haití. Esta es una declaración que acaba de hacer el presidente de Colombia, que además revela que uno de los militares que viajó a Haití, pero que regresó a Colombia, ya fue contactado por las autoridades para que rinda testimonio que sea abonado como material en el proceso de judicialización que se lleva a cabo allá en Colombia. Una de las cosas más importantes, Rosendo, es que este hombre, Duque, no tiene ninguna influencia, ni en Colombia, ni en el mundo. Es un hombre repudiado, que en la última encuesta le da un 8% de apoyo popular, ¿verdad? Y es un hombre, eso mismo, desacreditado. Ahora, si él dice eso, ¿cuántos mercenarios del ejército colombiano, ex-miembros, cuántos participaron? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? Incluso habla de uno detenido. ¿Cómo lo detuvieron? ¿Dónde lo detuvieron? ¿Cómo se llama? No, eso no es más que una charlatanería. Y eso es parte de las desinformaciones que hay para tapar el caso, para confundir, decir esto, decir lo otro, y pasarse un tiempito hablando pendejadas, hablando mentiras, encubriendo las cosas, y después, bueno, lo único que habría sería el cadáver sepulto del presidente Moaz. Y así se va a quedar, don Álvaro, se va a quedar así, eso no se va a esclarecer. Yo tomo la palabra de Duque, que él dice que habla hoy, porque es la palabra del presidente de Colombia, independientemente de lo que uno pueda pensar de él, pero es el presidente y está dando esa declaración. Yo creo que es importante. Pero hay algo importante en esa línea investigativa del presidente Iván Duque, y es lo siguiente, hay una conclusión en Haití, y es el vínculo entre el primer ministro que fue destituido, que fue ese primer ministro que convocó ruedas de prensa a las 8 de la mañana, que sabía dónde estaban los famosos mercenarios, porque él se reunió y él fue de los que contrató a esos mercenarios para llevarlo a Colombia. Entonces hace una especie de juego de dominó, porque después que esos mercenarios eliminaron al presidente Juvenal Moiz, él intentó entonces eliminar a los mercenarios. Eso es una labor gansteril de criminales, lo que intentó hacer el ex primer ministro. Y él entonces va, él entonces va, convoca a unas ruedas de prensa, y en esas ruedas de prensa dice que mercenarios fueron los que mataron, y asume el gobierno del presidente Haitiano. Lo que es un hecho es que la muerte de Jovenel Moiz es una conspiración interna haitiana. Pudo haber participación de ex militares colombianos. Pudieron haber reuniones en hoteles de Santo Domingo, como relata la cadena Caracol en un trabajo especial que escribe, o denuncia al jefe de la policía haitiana. La cadena Caracol dice que el responsable, el que planificó la muerte, fue el que hoy funge como primer ministro, precisamente. Que ese fue el que contrató a los colombianos. Pero el jefe de la policía de Haití dice que no, que fue un médico residente en la Florida el que articuló la trama. Uno dice una cosa, el otro dice otra. Ahora, lo que sí es un hecho es que fue una conspiración haitiana para asesinar al presidente. Pudieron haber participado colombianos, se pudieron haber dado reuniones en Santo Domingo, todo eso es posible. Pero es una conspiración haitiana. Hoy en Haití, por ejemplo, la gente no está llorando a Jovenel Moïse. No lo está llorando. ¿Por qué? Ese país tiene dos años con la calle prendida en candela todos los días. Querían que Moïse renunciara, que se fuera del poder. Pero hoy usted le pregunta a la gente en Haití, en la calle, ¿cómo se sienten con eso del asesinato del presidente? Y dicen, carámbale, yo quería que renunciara, yo quería que se fuera, que lo sacáramos, pero yo no quería que lo asesinaran. Correcto. Eso es lo que la mayoría de la población haitiana ahora dice. Porque ha causado sorpresa que luego del magnicidio, tú no ves a la calle haitiana prendida en candela. Pero no, no, no. Lo que pasa es que tú tienes, hay una situación ahí, por Dios, es Rosendo, que tú sabes bajo qué control está Haití en estos momentos. No, no, no. Escúchame. Mira, esas bandas haitianas no las controlan. Escúchame, escúchame. No, 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 no. O sea, Haití está en estos momentos en un estado de sitio, prácticamente. O sea, y esa es la realidad. Esa es la realidad. Y el tema de la conspiración, obviamente que fue una conspiración interna. Claro. Porque nadie ha puesto en duda de que fue una conspiración interna. El tema no está en que si fue o no fue una conspiración interna. Es las implicaciones que tiene el asesinato de un presidente contratado por su bebé primer ministro. Ese asesinato por fuerzas externas. No. Eso todavía no se puede establecer así. No, pero es que no es lo que se está estableciendo. Es que yo te estoy hablando a ti de línea de investigación. Y no es un problema. ¿Por qué él no se ha presentado? ¿Y por qué lo están buscando si no fue él? O sea, yo no estoy especulando con lo que te estoy planteando. Yo te estoy hablando de hechos. De hechos. Y todas las investigaciones apuntan a que él es el responsable principal de la contratación de esos sicarios o de esos mercenarios. y que el objetivo fundamental de esos mercenarios era el asesinato del presidente. Y el comportamiento de él minutos después de la muerte del presidente revelan, obviamente, señores. Pero yo recuerdo aquí como don Álvaro decía pero ¿cómo es posible que este hombre sepa tanto detalle de una operación sin ni siquiera haber levantado el cadáver? Y la conspiración fue tan grande que el propio embajador de acá, de Haití, se hizo eco de esa información y lo va a conocer como una información oficial. Pero ya a las 10 de la mañana ese señor había constituido gobierno y se había erigido como el sustituto del presidente de la República. Falta mucho por verse todavía y eso no se va a esclarecer, como lo dice don Álvaro, eso no se va a esclarecer en Haití por la naturaleza de ese país y por la naturaleza de los eventos. Pero lo que sí me llamó la atención, José Luis, para terminar es la información de que ok, estos sicarios sabían que ellos iban a matar al presidente de Haití según la información que da la agencia Caracol pero tenían la promesa del primer ministro actual de que él iba a ascender a la presidencia y que entonces los iba a proteger y les iba a dar trabajo. O sea, que ni siquiera se planificó una ruta de escape porque esa era la promesa que ellos tenían. Así de sencillo, mire. Es que tú no puedes planificar una ruta de escape cuando tú tienes, tú estás hablando que quien te contrata a ti es el ejecutivo de un país. Pero tú tienes que ser muy ingenuo para hacer eso porque tú vas a matar al presidente. Pero escúchame, escúchame. Es que quien te está contratando a ti es el ejecutivo del país. Es el jefe de gabinete. Si a ti te venden esa idea y tú la compras tú no eres un mercenario tú eres un novato. Pero escúchame, puede ser que sea un novato. Ahora, quienes contrataron a esas personas y como bien dice el presidente Duque que yo no dudo eso que ya han contratado 256 personas porque iba a otro grupo y que de ese grupo se lesionaran 4 o 5 para ejecutar esa acción porque fue un juego de dominó. Elimino, elimino al presidente y elimino también la posible prueba. Probablemente lo que ellos mataron los colombianos que ellos mataron fueron los que ultimaron y asesinaron al presidente y con eso trataron de ocultar todo lo que es las evidencias. ¡Llévatelo, Kondo! ¡Llévatelo, Kondo!